hola qué tal amigos cómo están yo soy memo sean bienvenidos a un episodio más de esta su miniserie fragancias para hombres fragancias para ti y el día de hoy vamos a responder a una pregunta muy común las fragancias es mejor aplicarlas en la piel o en la ropa bien sencillo la verdad de las cosas es que todos tenemos un diferente ph en nuestra piel que quiere decir que al tener un diferente tipo de piel ya sea una piel seca una piel grasa una piel mixta hay fragancias que dependiendo de eso pues van a durar más y van a durar menos cuál es la explicación científica la realidad de las cosas es que yo no lo sé pero probablemente alguien allá afuera en internet en youtube tenga esa respuesta sin embargo una de las cosas que más influye en esto es que dependiendo de tu tipo de piel la fragancia va a durar más o menos hay gente que se aplica a alguna fragancia y la duración le dura valga la redundancia entre dos y tres horas sin embargo otra persona con otro tipo de piel se aplica la misma fragancia y ésta le puede durar hasta más de ocho horas cómo saber qué fragancias te duran más y cuáles menos la verdad es que esto es a base de prueba y error y no hay ninguna otra manera a menos que una persona externa que tiene un tipo de piel que tú tengas la misma tipo de piel y que te esté diciendo el ejemplo de algún perfume o loción que él y tú tengan de solo de esa manera podrás más o menos saber sin embargo no siempre es la realidad de las cosas mi recomendación es que cuando vayas tú a tu tienda departamental más cercana y pruebes quieras probar tu fragancia lo que hagas es que te lo apliques en la piel y dejes pasar el tiempo simplemente ese día sigue te dando la vuelta por los supermercados y después de ciertas horas fíjate cuánto dura la la fragancia en tu piel por otro lado la mejor la mejor recomendación es que pues te lo apliques en tu piel pero también te apliques un poco en tu ropa porque porque en la ropa dura más por ejemplo esta fragancia yo me la aplique en la mañana aproximadamente han pasado 12 horas y pues el olor se ha desvanecido por completamente mi piel sin embargo en mi playera todavía seguía oliendo que quiere decir que en mi playera esta fragancia ya duró más de 12 horas al momento que estoy grabando este vídeo y en mi piel pues se desvaneció verdad aproximadamente duró entre 6 u 8 horas aproximadamente ahora qué pasa si se mancha la playera o algo yo le seré bien honesto yo tengo este muchas fragancias todas me las aplicado en mis playeras y ninguna me ha causado una mancha donde te recomendaría que no te apliques una una atomización cuando es en la playera pues normalmente en playeras blancas te preferiría que primero hicieras el experimento y probarás para ver si no se mancha si al aplicarte te das cuenta y no no genera ninguna ninguna mancha pues puedes seguir aplicándote es muy difícilmente no me ha tocado a alguien que si manche probablemente si existan fragancias que mancha la ropa pero pues te invito primero esto a base de prueba y error no hay ninguna otra mejor manera de comprobarlo o asegurarte de que si manchó no entonces la recomendación es tienes que tu fragancia proyecto y dure aplícate en la piel y si no te quieres arriesgar aplícate 12 en la playera no pasa absolutamente nada así es que no te preocupes y si por algún motivo se llegara a manchar no pasará nada puede ser en la parte inversa de tu playera la parte de abajo y este fíjate si deja algún residuo mancha o yo te recomiendo que tengas por ahí alguna playerita blanca que ya no uses y esa sea tu playera de pruebas echa la fragancia déjala ahí colgada en tu closet para que se a ver se huela bonito y después asómate y fíjate si dejó alguna mancha de esta manera así te darás cuenta si tu fragancia está manchando o no como dato curioso miren estas dos fragancias tienen exactamente el mismo color y huelen completamente diferente qué chistoso verdad bueno yo soy memo y espero que les haya gustado mucho este vídeo y les haya servido este tipo y recomendación en resumen si quieres que dure más aplícate en la piel si no te quieres arriesgar pues ponte digo aplícate en la camisa si no te quieres arriesgar pues aplícate en la piel a final de cuentas no va a pasar nada si te aplicas aquí si si ya llegaste aquí por favor dame un like eso ayudar mucho que más personas les llegue este vídeo y nos vemos en otro vídeo